¿Cuántos hemos cantado, cantamos ese canto que dice ¡Qué hermoso canto, ¿verdad? Eso me recuerda a lo que dice Pablo en Filipenses 3.10 Dice él, lo único que deseo es conocer a Cristo Dice quiero experimentar después de su resurrección Y sufrir como él sufrió y aún morir como él murió Nos gusta cantar ese canto pero sabe quién fue el que entregó a Cristo Quién vendió a Jesús Fue uno de sus dos ser que lo hizo Quién fue el que decía crucifíquenlo, crucifíquenlo Sabe que entre toda esa gente había muchos de los que Jesús había hecho milagros en ellos ¿Quiénes fueron los que lo llevaron a la cruz hasta la muerte? Los mismos que decían que amaban a Dios Pero Jesús sufrió todo eso Llegó hasta la cruz En obediencia al Padre y por amor a mí y a usted Pero nosotros decimos que queremos conocer a Jesús Pero cuando alguien le hace una mala mirada a la iglesia Usted se va de la iglesia porque ahí lo mal miran Porque ahí no lo tratan bien Usted se va a la iglesia porque ahí no lo toman en cuenta Porque el pastor no visita Y tenemos tantas excusas No es ni la cuarta parte de lo que Jesús sufrió Entonces si en verdad queremos conocer a Jesús Tenemos que aprender a sufrir aunque sea un poquito Y serle fiel Nunca se mueva de una iglesia porque aquí lo trata más Sino que seale fiel a Dios hasta el final Para que experimente la resurrección Y un día conocer en persona a Jesús Así es de que le animo Seale fiel a Dios Y un día veremos a Jesús en gloria Dios le bendiga, feliz día